Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por su parte, el Coordinador Nacional de Protección Civil de Gobernación, Luis Felipe Puente, realizó un sobrevuelo en el Popocatépetl. Esto para observar las condiciones del, pues obviamente, ¿no?, del volcán. El funcionario informó que la actividad disminuyó de mediana a baja en cuanto a tremores y explosiones, por lo que es probable que en cosa de tres días, si no pasa algo mayor y si no hay expulsión de lava y no hay más expulsión de material incandescente, la alerta pueda bajar nuevamente a amarillo fase 2. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.